No me siento bien, si tú te sientes bien, olvídate del mundo, tú estás bien No te vayas sin ti mismo, no me vayas, no te vayas, no te vayas No me vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas 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 Quédate a nadie que me venga a engolar mi corazón No te vayas sin dinero No, yo te llamo, no te amanece Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo voy buscando Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Te sientes bien, confírate Yo me siento bien, muy bien Si tú te sientes bien Cuídate del mundo justo aquí Cuídate No te vayas sin dinero No, no te vayas sin dinero Vejé tu gloria Lo ajes con lo que me dice ¡Suscríbete al canal!